Buenos días, Kuki. Y a ver cómo hay cebollita, mi Kukita. Bye, mi amor. Bueno, ahorita ya nos estamos yendo y va a hacer mucho calor hoy. Está una de manga larga, bueno, es de tres cuartitos, porque como no estará el aire del libro, no me quiero quemar mucho. ¿Estás listo? Sí. Yuli, YouTube, buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están? Espero que estén teniendo un chido día. Bienvenidos a este vlog. Traigo unos pelos, pero es que quiero que se me seque el cabello porque me quedo solo en chongo, como eso es no calor. Resulta que le dije a mi mamá que si quería ir al pumpkin patch con nosotros, ¿saben qué me dijo? Me dijo, para ir a esas cosas necesitas tener como un niño o algo. O sea, ¿qué se resta ahí eso? O sea, imagínate si yo no hiciera cosas porque no tengo un niño. Ay, no voy a ir al pumpkin patch porque no tengo un niño. Tú puedes tomarlo como tú quieras. O sea, nosotros vamos ahí porque va a haber un garden beer, van a estar viendo cerveza. Vamos a comprar una calabaza para decorarla y ponerla afuera este mes de octubre. O sea, no voy a ir nomás porque tengo un niño. O sea, yo no sé qué clase de personas basan su vida solamente a tener un niño. Es como decir, oh, no voy a ir a Disneyland porque no tengo un niño. O sea, nunca ni en mi vida me ha pasado por la cabeza de que eso, o sea, jamás. O sea, se me hizo un engacho que me dijera eso y yo me quedé como, like, no importa si tienes, o sea, no tienes que depender en terceros. O sea, tú haz tus cosas porque tú quieras, no porque a otra gente usted irá ahí o porque, o sea, claro, si tienes a alguien que quiere ahí, pues sí, acompáñalos, ¿verdad? Pero o sea, no hagas como, ay, no, es que yo no voy a su lugar, al menos que fulanito vaya conmigo porque, pues es que a él le gusta. O así, o sea, no sé, se me hizo como bien mamerte. Me hizo que me enojara mi mamá. Yo lo que creo que importa, y le dije, lo que creo que importa es que te tengas a ti misma porque de qué te sirve tener amigos o tener un niño y tú no quieras ir. O sea, que tú te sientas como, ay, qué guiva, qué aburrido. O sea, lo importante es tenerse a uno mismo, quererse a uno mismo y uno darse esos lujos. Que no son lujos, ¿verdad? Porque ir a un pumpkin patch es que es lujo, o sea. Pero o sea, es el lujo de darte un motivo para vivir. O sea, un motivo de tener ganas de hacer cosas. No sé, yo no más pienso eso. ¿Quién sabe? A lo mejor estoy bien piratona. A lo mejor sí me voy a sentir rara ahí sin niños. Pero la verdad es que ya hemos ido muchos años. La última vez que fuimos, hasta nos subimos al trenecito que te lleva por todo el rancho y te enseñan dónde están las caballerizas y los animalitos y qué no sé qué. Y o sea, no me sentí rara. ¿Tú? No, pero me sentí raro. Qué gacha la rosa, ¿verdad? Sí, qué gacha. Qué gacha, Rosy, ¿eh? Muy gacha. Y no, no me sentí raro. O sea, es para todas las edades porque también había personas sin niños. O sea, sí hay más niños. O sea, sí hay más familias con niños que familias sin niños. Pero, o sea, no tiene nada de malo, pues cada quien va y se divierte a su modo. Sí, pero el punto del pumpkin patch es para ir a agarrar una calabaza nomás. Bueno, ahorita vinimos al banco porque no tenemos dinero y vamos a ir a sacar para poder llevar porque no sabemos si van a querer efectivo ahí o qué pedo. Y ya estamos aquí en el pumpkin patch de Copaoli Pomona. Y ahí se mira el fil, se mira todo anaranjado, las calabacitas y toda la cosa. Fue mi padre. Yo me quiero bajar. Por ejemplo, hasta acá llegamos en un chat. O ahí está llegando. Vamos a llegar luego entonces. Ok, ahí va el chino. Bueno, son, finalmente llegamos al pumpkin patch. Watching nomás esta vista. Todas las calabazas que están detrás de mí. Oh, la verdad que se ve bien padre. Vamos a buscar la calabaza ideal para la linterna de Jack que vamos a hacer esta noche. Espero que lo salga bien. ¿Me hace ayudar? ¿A qué? Hacer una. ¿O tú quieres hacer una sola? No, el año pasado me tocó hacer una sola y está bien difícil porque tienes que cargarle bien a la calabaza. Hay un chingo y no sé a cuál escoger. Oh, watch it nomás. Tienen una pirámide de paja. El table va a tratar de agarrar un frisbee, un platillo volador para la glenda y quiere ver si gana. Me acabo de comprar un dragon fruit y nunca he tenido uno de estos. Voy a ver cómo sabe ya que llegué a la casa. Les voy a enseñar cómo se mira por dentro porque yo las he mirado pero nunca las había probado. ¿Esto sería $3.75? Sorry. Oh, ellos son blancas. Haga línea, señora. Haga línea, señora. Ya está cansado. Bueno, soparamos a probar jaleras que están mezcladas con chile y la gente que saben bien buenas. Hay una que me gustó mucho que fue de manzana y jalapeño que sabe muy buena. ¿Cuál es la que tú agarraste? Spicy chili bacon jam. Pero en español sería... Esa chile de árbol con tocino y jalea. Y está muy rica esa. Y ahorita creo que vamos a ir a la feria de los insectos o algo así. ¿No? ¿No sé? Sí, vamos a ir a la feria de los insectos. Lo bueno que si vamos ahí va a haber faces o va a estar bien fresco. Porque la verdad que ahorita es un chingo de calor. Estoy expuesto al calor y me está quemando ya. Sé que no lo puedo creer, pero aquí, aquí en esta área, hay un Starbucks. Hay un Starbucks aquí. Ahí está, a ver, derecho. ¿Dónde? Allá, ¿no lo miras? No, f***ing way. Sí, pero siempre hay un p***o de línea, la neta. No sé si voy a agarrar uno. El chino está aquí en su adicción de Starbucks. ¿Lo pueden creer? Es adicción, es adicción. O sea, no hay necesidad de haber venido aquí a gastar dinero cuando estamos en un lugar que venden cosas naturales más ricas que un Starbucks. Es que me siento cansado con la cafeína. En serio que esos gustos están súper ricos. No puedo parar en comerlos. Es como las sabritas que cuando comes una, quieres otra y otra. No solo puedes tener uno. Creo que encontraron la calabaza perfecta. Sí, creo que esta de aquí. Oh, yes. ¿Esto es el pumpkin? Sí. ¿Esto es el chino de esa? No. ¡Fu! ¿Esto es el pumpkin? ¿Five dólares? ¡Gracias! No, eso ya tenemos listas las calabazas que nos pagamos. Se nos salieron a cinco dólares cada una. La neta que ya estoy emocionado por hacer mi internet de Jack. Vamos a ver cómo me sale. Hey, man. ¿Estás cansado? Let's go. Show your puppet. ¡Ah! Bueno, después de tanto caminar ya los dio hambre y vamos a venir aquí al Jenny's a ver qué comemos. ¡Muchas gracias! ¡Bite, bite, bite! ¡Bite, bite! No, no tienes que hacer así o sea, como en camino ¡Muchas gracias! ¡No! ¡Sí! Ok, solo bite Okay, solo bite a poco Si le dicen a Manuel Si le dicen a Juan Manuel Al día siguiente. Muy fácil. Vimos un video en cómo se come esto y dicen que sabe como a kiwi. Cortala en pedacitos. A ver, aquí lo voy a probar, a ver qué tal. Está buena. ¿Sí? Sí, sabe como... Está similar al kiwi. Let me save something for my mom. Porque además si le gustan las tunas, yo creo que esto le va a gustar. A mí se come las tunas también. A mí no me gustó. ¿Te vas a comer todo eso? Sí. Ok, lo voy a dejar así, my mom. A mí sí me gustó. La volvería a comprar. Pero cuando salió, salió bien cara, ¿no? Cuatro dólares esa fruta. Cuatro dólares por esa fruta. Wow. Por una nomás. Sí, nomás por una. Pero sí la comprara. Si la volviera a ver en una feria o algo así, sí la comprara otra vez. Muy bueno. Dámela. Me casi te meto la mano. La verdad, ¿por qué? Porque tienes el teléfono para tu cara y no alcanzaba a verte. Mucho, mucho más tarde. ¿Qué bolidito? Pues aquí estamos afuera. Estamos haciendo nuestras linternas de Jack. Como pueden ver. Jack enero. Aquí estamos. Y van a ver el proceso ahorita. Así. Susana. ¿Te hago la tuya? I want to do this one, the angry one. I want to do this, this one. Okay. The angry one. The mad. The angry one. Yeah. Bring it over. Like this? Mm-hmm. Like that. Like a chumper. Like the nose? Like this? Yeah. All right. Now we have to cut them. Yep. Walk the spar... Yeah. But they can do it. Let's wait. I left. Yeah. Like this. He's got him. ¿Puedo apagar la luz? ¿Esa es la máscilla apagar? ¿Puedo apagar la luz? Sí, porque la luz está aquí ¿Puedo apagar la luz? Sí ¿Puedo apagar la luz? ¡Puedo apagar la luz! 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 que hice, bye mirad a mi mamá, estaba ya dentro de la corona que raro y este es el mercado que vine, se llama Stater Brothers, hace bastante calor hoy, que raro porque estuvo super fresca toda la semana, y esto es lo que estoy comiendo, es una sopa de